Música Esta soberanía es un ente actuante Preocupado de velar por el interés de todos los oaxaqueños El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Samuel Gurrio Matías Recibió de manos del titular del Poder Ejecutivo, Alejandro Muladino Josa Las iniciativas de ley para la no discriminación de la mujer en el ámbito político Y del sistema estatal anticorrupción En nombre de la 63 legislatura local Reiteró el compromiso con la ciudadanía de ser garantes de sus derechos Así como impulsar reformas que mejoren su calidad de vida El diputado local Samuel Gurrio Matías Sustuvo que la participación activa de las mujeres en la política Fortalece la democracia participativa Además que contribuye al desarrollo de las familias y los municipios Música 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 Música